En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero mi tarde se ha peleado Y ahora estoy perdido aquí en mañana Nos cumplen solens y múltiples visiones Montañas transparentes Haremos unas de luz Partículas de amor Mis recuerdos de ti Love, love, love Ay, qué lindo, bebé Love, love, love Love, 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 love ¡No! En tu planeta me quedé Fue por un tiempo y nunca fue mi plan Pero ni nada desea vería Y ahora estoy perdido aquí en mañanas Con tres soles y múltiples visiones Montañas transparentes Anemonas de luz Partículas de amor Y recuerdos de ti